Primero que nada mi nombre es Adrián Villalpando de Lira, tengo 33 años y ando buscando empleo de almacenista, ayudante general, montecarguista o de ventas, aunque no tengo ninguna experiencia y pues me puedo adaptar a las necesidades de la empresa y pues siempre, bueno que no cuento experiencia y pues me adapto en lo que se ocupa en la empresa y bueno lo que me pongan a hacer pues lo hago y pues aprender así poco a poco también y para mejorarlo así en el ámbito laboral Gracias por ver el video y pues estoy a sus órdenes